¡Hola lectores! Ha llegado el momento, ha llegado el vídeo que habéis pedido durante muchísimo tiempo y no os voy a negar que estoy un poco nervioso y es que para los 20.000 suscriptores os prometí un Bookshelf Tour este vídeo en el que os muestro mi biblioteca que hace tiempo que me pedíais que yo iba atrasando porque no os voy a negar que es un vídeo que me hace un poco de cosa no sé por qué, es como que mi biblioteca es algo muy personal y sí, es lo que tengo aquí detrás pero una cosa es tenerlo aquí detrás y otra es irla desnudando, iros enseñando no sé, es como una parte muy íntima mía, no me lo explico ni yo y de hecho ya hice un Bookshelf Tour cuando aún vivía con mis padres y no sé, estaba tan poco orgulloso de ese vídeo que junto al primer vídeo del canal lo tengo en oculto porque no me gustaba nada y tenía como pendiente hacer un buen Bookshelf Tour sosegado, más tranquilo, ir pasando libro a libro contando pues curiosidades o anécdotas sobre cada libro que conforma biblioteca y para hacerlo sentí la necesidad de partir el vídeo o sea, es inviable incluso para mi salud mental y la vuestra hacer un solo vídeo con todo el Bookshelf Tour así que he decidido dividirlo en tres partes y esta es la primera parte ¡Bienvenidos a Trotalibros! Cada parte del Bookshelf Tour va a contener dos filas ya que mi biblioteca actualmente está conformada por seis filas de libros así que en cada parte voy a hacer dos tengo todos mis libros obsesivamente ordenados por orden alfabético de apellido de autor y en este vídeo voy a recorrer toda mi biblioteca desde los anónimos hasta justo antes de García Márquez hasta Gamboa dejar clarísimo desde el principio del Bookshelf Tour que en mi biblioteca tengo libros que tengo pendientes de leer otros ya leídos, otros releídos, o sea, tengo de todo, no solo tengo los libros que he leído antes de entrar propiamente en los libros déjame presentaros un poco la biblioteca porque es que esta biblioteca es como la biblioteca de mis sueños yo hasta hace poco tenía todos los libros desperdigados algunos en casa de mis padres, otros en casa de mis suegros, otros en casa de Andrea tenía todo desperdigado por todo el mundo yo soñaba con algún día tener una biblioteca donde tener, albergar todos mis libros, ¿no? incluso los de la infancia, todo, todo en un mismo lugar y cuando vinimos a vivir aquí con Andrea pues lo pude hacer realidad pensamos muchísimo en los materiales finalmente después de darle muchísimas vueltas llegamos a la conclusión que a lo mejor sería estanterías de placo no son de obra, parecen de obra muchos me lo preguntáis por Instagram si son de obra no son de obra aunque lo parezca está vacío por dentro sí que tiene una barra de metal para que no se doble pero son como unas piezas que se encajan que están vacías por dentro y luego lo enyesan, ¿no? y lo pintan y parece realmente que sea de obra no se dobla es mucho más barato que la obra e incluso se puede encajar, como yo decidí a última hora un LED para que ilumine los libros yo estoy encantado o sea, estoy encantado para mí es la solución perfecta mucho más quemadera mucho más que opciones mucho más caras este me encanta porque además es que da el protagonismo a los libros al tener un LED que va recorriendo toda la biblioteca lo que está iluminado no es la estantería sino son los libros ¿no? el contenido y esto me encanta al tener una pieza metálica que hace que no se doble te puedes permitir unas estanterías muy largas sin demasiadas interrupciones entre los libros ¿no? sino que hay mucho más libro que estanterías que pilares ¿no? de estanterías que dividen los libros yo no puedo hacer más que recomendaros esta opción uno de los motivos por los que he atrasado tanto este vídeo es porque hice toda esta biblioteca de aquí atrás tan desde el principio pero me encontré que lo puse pensándome soy de letras no me juzguéis pero me pensaba realmente que tendría espacio para toda mi biblioteca y que pasó pues que empezaron a llegar libros pues de todas las casas y de todos los lugares donde yo tenía desperdicada mi biblioteca y me encontré que que es que me cabían pero ya poco más y un mes después de hacerme la biblioteca ya no tenía espacio para los nuevos libros que iban llegando a la biblioteca y finalmente pues decidí extender la librería en una estantería más de modo que ahora la biblioteca tiene forma de L ¿no? y en este extremo en el ángulo de la L es donde tengo pues el sillón de mi abuelo donde suelo leer yo y me encanta leer y estoy enamorado en la biblioteca aquí me paso cuando no estoy en la editorial estoy aquí todo el día y creo que es todo eso es todo ahora voy a hacer el montaje porque este primer vídeo del Buxa del Tour es el logísticamente más complicado porque hoy tocan las dos estanterías de arriba que yo no llego necesito una... ah no no os he comentado la escalera me compré esta escalera en el Zarafone muy barata realmente y se ve de madera muy buena y realmente funciona muy bien y me da perfecta para llegar a los pisos de arriba porque si no yo no llego ¿no? ¿qué pasa? que hoy os tengo que mostrar las estanterías de arriba y yo no sé cómo me lo voy a montar con el trípode con la cámara para que estéis a la altura de la estantería de arriba de todo no tengo claro cómo lo voy a hacer a ver cómo lo hago pero bueno vamos allá bueno espero que se vea un poco bien ya os digo ese va a ser el vídeo más complicado de grabar porque si ahora mismo estamos en las alturas de aquí ya no se puede subir más como ya creo que os he dicho antes los primeros libros son anónimos de autoría desconocida o de varios autores al principio tengo como estos libros problemáticos que cada vez que se habla de orden de bibliotecas te dicen ¿y dónde pones los que tienen varios autores? o ¿dónde pones los anónimos? y yo todos al principio ¿no? el primer libro que tengo es la biblia tengo esta edición en catalán que es preciosa de pro bueno lo tengo todo anotado por todos lados porque bueno realmente es una lectura muy interesante es una edición que a mí me encanta y justo al lado tengo la edición de Blackie Books del Genesis que me parece una absoluta maravilla si no os atrevéis con la biblia os recomiendo muchísimo esta edición porque está anotada está editada de manera perfecta para acercar este texto trascendental de la humanidad al lector de hoy ¿no? luego también tengo esta edición que era de mi abuelo de las mil y una noches también de pro a una edición más antigua en tres volúmenes y a mi parecer muy bien editado y muy bien traducido de las mil y una noches nunca me he leído las mil y una noches así todo seguido sino que de vez en cuando pues visito y leo algún capítulo suelto pero bueno esta edición es que es preciosa está en tres volúmenes me voy a matar luego de cuando estuve en Guatemala haciendo un voluntariado con Andrea uno de los libros que me llevé es el Popol Vuh las antiguas historias del Kiché es uno de los libros más importantes de la antigüedad americana las entrevistas de The Paris Review claro ¿por qué lo tengo aquí? pues porque tiene muchísimos autores realmente hay muchísimos escritores entrevistados aquí desde Gabriel García Márquez a Margaret Atwood a William Faulkner muchísimos ¿no? y como es de autoría tan dispersa también lo pongo aquí al principio esta edición es preciosa es una de estas ediciones carísimas de acantilado pero que realmente vale muchísimo la pena un clásico de la literatura española anónimo que es Lazarillo de Tormes a mí este libro me encanta también lo tengo todo subrayado ya desde desde la escuela este era de los pocos clásicos de literatura española que nos hicieron leer en la escuela y me encantaba esa edición también está muy bien la verdad Panza de Burro Andrea Abreu lo tengo pendiente aquí tengo la parte de Chino HB ¿no? empiezo por su ensayo An Image of Africa del que os he hablado en varias ocasiones su trilogía Things Fall Up todo se desmorona me alegraría de otra muerte La Flecha de Dios todos menos todos se desmorona me los he leído en lectura conjunta con María de Cumbres Clásicas ya es como una tradición nuestra del Black History July y el último nos decepcionó bastante estos tres son la trilogía la trilogía de África creo que o trilogía africana y a mí me gustaría no sé si María se va a animar la verdad porque acabamos muy quemados con Flecha de Dios mientras que me alegraría otra muerte nos había gustado este no demasiado pero me compré A Man of the People que fuera de la trilogía africana creo que es la obra más célebre de Chino Achebe y espero que lo podamos leer este Black History July ya veréis que aquí en mi biblioteca hay mucha presencia de algunas editoriales una de estas editoriales ya os aviso y estamos en la A que es Editions of Paris Copy es una editorial que yo adoro que para mí es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas además hice prácticas allí todo lo que estoy aplicando en Tortalibros Editorial lo aprendí en esta editorial bueno aquí llegamos a unas grandes excepciones yo de momento como de momento tengo espacio no me he deshecho de los libros que no me han gustado que no me han dicho nada de momento los tengo aquí el día que falte espacio pues me los sacaré encima Chivandangos y Adiche es una escritora que me recomendó muchísima gente de confianza y cuando sacaron estas ediciones con texturas africanas pues me volví loco y me compré creo que eran cuatro cuatro novelas suyas que estaban en esta edición las dos que no he leído ya me deshecho de ellas así os lo digo las tenía todas pero empecé leyendo su primera novedad Flor Púrpura no me dijo mucho pero bueno para mí la gran promesa era americana este tocho y fue pues la gran decepción del año no me gustó nada y aquí dije vale pues yo y Chivandangos y Adiche no encajamos también Chivandangos y Adiche es famosa por este ensayo todos deberíamos ser feministas que me gustó pero no deja de ser una conferencia quizá se hizo un gran boom de este libro cuando al fin y al cabo era una conferencia además una conferencia que es genial lo que dice y estoy de acuerdo en todo lo que dice pero no no creo que diga nada revolucionario tengo aquí Llámame por tu nombre que lo empecé en su momento y no me engancho y mira que la película me había gustado pero el libro no sé lo tengo aquí a ver si lo retomo algún día otra escritora africana Quédate conmigo Ayobami Adebayo fue el libro que me gustó creo que lo leí en un Black History July el primero otro escritor contra el racismo que es Nana Kwame Adjei Bremia Friday Black este me lo leí cuando estaba en Londres porque estaba aquí la recomendación de George Sanders no sé si se ve y bueno es una edición preciosa las cosas como sean otro africano pero esta vez no negro o sea no funciona para Black History July pero son dos libros de Paris Copy Teoría General del Olvido y La Sociedad de los Soñadores Involuntarios en castellano editados por Edasa yo he leído solo Teoría General del Olvido está bien pero no sé si voy a leer este segundo un ruso de mi época Nabona George desarrollé una obsesión muy fuerte por Nabona en los orígenes de su colección de Ineludibles o sea me gustaban todos y todo lo que sacaba me lo compraba porque porque es que no fallaban ¿qué pasa? pues que este es un señor tocho y además es un señor tocho de un escritor ruso y tengo tantos tochos pendientes de autores como Grossman Dostoyevsky Tolstoy que este lo estoy dejando ¿no? porque digo hostia si me tengo que poner con un tocho prefiero ponerme pues como dice con Guerra y Paz que con este pero tengo muchas ganas es que no sé nada de este libro lo tengo aquí arriba bueno una de las últimas lecturas una de las últimas reseñas y la penúltima lectura conjunta que hicimos en Macondo Club Literario fue La Regenta de Leopoldo Alas Clarín yo disfruté muchísimo esta lectura bueno este es un libro del que creo que se ha hablado poco y a mí me gustó muchísimo lo publicó en su momento Libros del Zorro Rojo y es Cartas de la Monja Portuguesa durante mucho tiempo se vendieron como las cartas reales de una monja que fueron halladas pero finalmente se descubrió que era el propio editor que las había escrito representa que son unas cartas de una monja que ha sido seducida por un hombre y el hombre le prometió que la vendría a buscar y que la sacaría del monasterio y se casarían etcétera y son las cartas desesperadas de esta monja que espera el regreso del hombre que la sedujo y que la hizo pecar son unas cartas desesperadas pero también muy eróticas y luego una de las últimas incorporaciones han sido Lobos en las Islas de Marilal Alexandre que es de la primera publicación de Editorial Arde me llegó ayer o sea me lo mandaron y tengo muchas ganas porque además la edición me parece una preciosidad aquí llegamos a una de las grandes obsesiones que he tenido que es Svelan Aleksevich tengo toda su obra en castellano tengo La guerra no tiene rostro de mujer Voces de Chernobyl Los muchachos del zinc y Últimos testigos y luego falta otro que como en castellano lo publicó acantilado no podía seguir la línea estética que me encanta por cierto como lo hicieron los de debate tengo la traducción al catalán creo que en castellano está traducido como homo soviéticos esta es mi lectura actual la he puesto aquí para que no quedara vacío pero ahora mismo me lo estoy leyendo y me está encantando si te compraras este libro además te regalaban el discurso de aceptación del novel de Svelana Aleksevich todos los libros de Svelana Aleksevich los tengo firmados porque en esta feria vino la autora y joder tengo esos libros firmados es que aún no me lo creo me he leído todo esto de ella y todo me ha encantado Mujercitas edición de Lumen Dante Alighieri la comedia de de tenéis tres vídeos en el canal dedicado a esta lectura Isabel Allende solo me he leído La casa de los espíritus me gustó pero tampoco me quedaron ganas de seguir leyendo y otro libro me llama atención de Isabel Allende es Paula y aquí tengo también creo que lo encontré segunda mano La isla bajo el mar pero sinceramente no me llama demasiada atención lo tengo aquí Ladrilleros de Selva Almada también pendiente un clásico de literatura catalana K.L.R.H. de Joachim Amat Piniella del que también tengo La clauda volta Amaniti Te llevaré conmigo Amis Tren Nocturno Jean-Baptiste del Amor Reino Animal este tengo muchísimas ganas de leerlo Los mejores cuentos de Hans Christian Andersen me lo leí cuando fui a Copenhague porque allí en Copenhague Hans Christian Andersen es Dios y muchos de los cuentos más populares salen de allí y además está ilustrado por Jordi Villalclos el mismo ilustrador por cierto que a Dios Señor Chips de James Hilton es que tiene unas ilustraciones Winesburg Ohio de Sirwood Anderson Semper Dolenz de Ramón Andrés este libro me llamó mucho la atención porque habla sobre el suicidio la historia del suicidio en el occidente Chile de Aaron Aperfel a Flores de Sombra Patria de Fernando Arámburo a mí es uno de los bestsellers españoles recientes que más me han gustado ya os hablé de este libro que me regaló Javier el librero de librería de Babel de Perú Los ríos profundos de José María Arguedas y mitos, leyendas y cuentos peruanos de Arguedas e Izquierdo Ríos ya os hablé son clásicos de la literatura peruana y por esto aquí tengo ese toro lo regaló mi hermano en su boda porque la ahora esposa de mi hermano es peruana y este fue el regalo fue muy bonito y lo tengo aquí ya veréis que a lo largo de mi biblioteca tengo detalles ¿no? y detalles que intento situar delante de libros que tenga que ver con esos detalles en primer lugar tenemos Elizabeth von Arnim que ya sabéis que me encanta desde el libro con el que se hizo famosa Elizabeth and Her German Gardens en esta Asian The Penguin Classics en castellano está editado por Lumen hace poco tiempo pero ya está completamente desaparecido además estaba estaba ilustrado esta pera ese es el primer libro de Total Libros Editorial de la estantería no sé no hace falta que os hable de vera a mí me alucina es un retrato del maltrato psicológico y además publicado hace 100 años y Elizabeth von Arnim ya habló claro de una relación tóxica ¿no? y del maltrato psicológico un tema que justo ahora estamos empezando a hablar y es sorprendente ¿no? porque si lo comparas con Elizabeth and Her German Garden o Un Abril Encantado yo tengo la edición de Viena son como relatos muy luminosos ¿no? las obras de Elizabeth von Arnim son todo relatos llenos de luz con cierto sarcasmo con cierta ironía pero en vera es como el rara avis de Elizabeth von Arnim porque de repente escribió un relato súper oscuro perturbador y angustiante ¿no? después de Elizabeth von Arnim del que aquí tengo estos tres libros tengo más libros suyos pero los tengo aquí está Don Casmurro de Machado de Asís es un clásico de literatura brasileña que me recomendó de hecho un amigo brasileño y me encantó tengo esta edición de tapadura de cátedra y luego pues otro de mis escritores que a mí me encantan que descubrí en el voluntariado de Guatemala y no pude dejar de leer que es Miguel Ángel Asturias tengo estas ediciones de FIG Editores que son las ediciones de allí de Guatemala y de hecho siempre que alguien va a Guatemala le pido por favor me puedes comprar un nuevo libro de Miguel Ángel Asturias porque me gusta tenerlos todos en la misma edición porque está muy bien editado realmente tengo Leyendas de Guatemala mi favorito que es el señor el señor presidente Hombres de Maíz quizá el libro más conocido de Miguel Ángel Asturias Mal Ladrón Viernes de Dolores Viento Fuerte y Mulata de Tal que este también me gustó muchísimo o sea mis favoritos yo diría que son Mulata de Tal el señor presidente y Leyendas de Guatemala es un escritor muy complicado pero que a mí me encanta Margaret Atwood tengo el cuento de la criada sinceramente no lo he leído aún alias Grace no lo he leído aún y estos dos nada se acaba y un día es un día me los compré porque tuve la suerte de ir a un acto de Margaret Atwood y me los firmó y claro dije ya que está Margaret Atwood te compras algo suyo aún no era tan famosa y tengo estos dos libros firmados este lo encontré de segunda mano Lamentaciones de un prepucio me llamó me llamó bastante la atención de Blackie Books y luego entramos en la sección Jane Austen es una escritora que yo he redescubierto con Booktube la verdad me lo leí cuando empezaba a leer clásicos cuando tenía no sé si 17 o 18 años y sí me gustaron pero tampoco me mataron ¿no? y a través de algunos Booktubers me decidía a releerlos y me ha llegado mucho más y he sabido ver muchas cosas que se me pasaron ¿no? en la primera lectura y he sabido apreciar mucho más a Jane Austen excepcionalmente tengo la catalana de Viena Señi Sentiment de Sentido y Sensibilidad porque es que por favor contémplate esta edición es preciosa pero es que por fuera por dentro por todos lados es una edición preciosa de que también han sacado Minesfield Park yo no lo tengo pero también han sacado Minesfield Park y luego tengo toda su obra en la edición de Penguin Classics que para mí es uno de los diseños más bonitos de los libros que existen y de hecho pues gran parte de la inspiración del diseño de Total Libros editorial viene de aquí no os voy a mentir tengo Sentido y Sensibilidad Orbe y Perjuicio que es el más desgastado no sé si se aprecia pero es el más desgastado Emma Minesfield Park y luego están los tres que me faltan por leer barra releer tengo que leer por primer Northanger Abbey Sanditon y Persuasión lo quiero releer porque Persuasión sí que lo había leído y de hecho fue el libro que en su momento me gustó más con diferencia de Jane Austen y tengo muchas ganas de leerlo o sea estos son como los tres libros que tengo pendientes de Jane Austen y luego habréis visto lo he sacado pero encima de la colección de Jane Austen igual que de muchos autores lo veréis pongo libros sobre esta autora o sobre su obra etcétera y en este caso tengo el libro que escribió Spido Freire que hicieron directo en el canal de Mikey y me gustó muchísimo como hablaron de Jane Austen y me lo compré y es todos los pasos de Jane Austen está publicado por Ariel y lo tengo pues aquí encima aún no me lo he leído sinceramente antes quería leerme estos tres de Jane Austen para leer sobre Jane Austen porque tengo la sensación de que si no van a hacer referencias a libros que aún no he leído y tal de Paul Austen tengo Trilogía Nueva York a mí me gustó bastante Leviathan que aún tengo pendiente Viajes por Escriptorium pendiente Sunset Park pendiente Brooklyn Follies me encantó El Palacio de la Luna en esta edición dorada mi libro favorito de Paul Austen que es la música del azar 4-3-2-1 que es el último libro que ha sacado bueno el penúltimo ya y luego finalmente un cuento navideño de Paul Austen ¿por qué tengo tantos de Paul Austen sin leer? es un escritor que a mí no me entusiasma o sea el único libro realmente que yo he sentido wow una conexión especial fue la música del azar los otros pues sí se dejan leer y se lee muy bien Paul Austen pero tampoco me dice nada ¿y por qué tengo tantos? pues porque me los he encontrado a segunda mano sinceramente cada vez que iba al RIT cuando estaba en Barcelona me encontraron libros de Paul Austen y como es un escritor que se deja leer y digo mira oye es una grama y tal pues cada vez que veía un Paul Austen me lo llevaba por un euro y claro pues se han ido sumando y tengo todo este Paul Austen sin que realmente me alucine tanto como para que ocupe tanto espacio luego aquí tengo este libro africano El enigma del pájaro azul de Ni Aikami Parks un clásico mexicano que es Los de abajo de Mariano Azuela que me encanta este me lo regalaron las cosas que realmente han visto que Jotel Abadal este tengo muchísimas ganas de leerlo ha sido uno de los últimos booms de la literatura catalana Los anglos morts de Borja Baguñá y lo van a traducir al castellano aquí también un clásico británico Gerard Barker James Baldwin a mí James Baldwin me encanta su primera novela Another Country bueno aquí sobre todo os he hablado de If Vielle Street Could Talk el blues de Vielle Street y La habitación de Giovanni pero es un escritor que me encanta y que también nunca puede faltar en mi Black History July me parece un escritor muy intenso muy fuerte hostia tiene ese pulso para mí es como un Stephen Sly o sea me engancha desde la primera página aquí esta fue su última novela Just Above My Head que me costó un poco encontrarla Going to Meet the Man que son relatos Musen Tronchu que es también un clásico de literatura catalana y luego también un boom también de literatura catalana que es Eva Baltasar aquí tengo su trilogía yo de momento he leído Per Magel y Boulder y me gustó mucho más Boulder y dicen que Mamut aún es más fuerte o sea que con cada libro es más brutal pero bueno tiene como una prosa así muy poética que me gusta bastante luego aquí está Balzac está en orden de lectura o sea empecé leyendo alguno de sus relatos el con el chaver con el verdugo el elixir de la larga vida y la obra maestra desconocida luego el que aún ahora es mi libro favorito de Balzac que es el pobre Goriot en esta traducción de Alba lectura conjunta con María las ilusiones perdidas en esta magnífica traducción de María Boigas que es a la vez la editora de Club Editó este libro ahora mismo cuesta bastante en contar está bastante descatalogado y una de mis últimas lecturas que es la secuela de las ilusiones perdidas que está en este volumen de la comedia humana publicado por Hermida Editores que es Esplendores y miserias de las cortesanas si os gustó las ilusiones perdidas os va a gustar este si no os gustó las ilusiones perdidas no os va a gustar este y finalmente tengo dos libros pendientes de Balzac el primero es Eugenie Grandez este libro que me mandó su traductora Ana Casablanca que hablamos mucho por los internetes que ha traducido la duquesa de Langueais que por lo que me ha dicho María de Cumbres Clásicas con la que comparto obsesión por Balzac es una cosa muy diferente al Balzac que hemos leído hasta ahora otro periscopio La Acusación de Bundy publicado en castellano por Asteroide es más la curiosidad de un escritor que se atreve a escribir en Corea del Norte de forma clandestina y anónima que otra cosa porque no sé la voz literaria yo tampoco es que... John Vanville tengo La Guitarra Azul y pues su libro más conocido que es El Mar y si no me equivoco sí lo tengo firmado por el autor un libro muy... bueno que fue un bestseller La Elegancia del Erizo de Muriel Barberí que me lo leí en francés y me gustó mucho las ediciones de Gallimard me parecen preciosas y finalmente pues mi sección de varico me he leído Seda me he leído Novecento y me he leído La Esposa Joven y tengo pendiente Océano Mar bueno siguiente estantería Julian Barnes El Loro de Flaubert The Sands of an Ending esta edición preciosa de Peter Pan son como unas ediciones muy bonitas de clásicos infantiles que en realidad no son tan infantiles Ladrones de Bicicleta Reseña Pendiente fue el libro que me leí cuando estuve en Roma y me gustó bastante Atrapa la Llebra Dalana Bastic Otro Periscopi Las Flores del Mal hostia es un poemario muy oscuro me encantó El Mago de Oz no se lo digas a nadie este me lo regalaron en Perú también de Jaime Bailey El Vendido de Paul Betty Timón de Boboaz Malentendido en Moscú Rimas y Leyendas Teodolfo Becker un clásico de la literatura española que no puede faltar en ninguna biblioteca 13,99 euros de Beigbeder lo tengo pendiente Petersburgo de Andrei Belli La Víctima de Saúl Belou Terras Mortas de Nuria Bendicho me lo vendieron como la la focna catalana y a mí no a mí me decepcionó bastante ahora lo va a sacar Sahalín en castellano no me dijo nada la verdad La Tregua de Mario Benedetti me encantó Gigantes de Hielo de Joan Manassiu otro Pariscopi Enterrado en Vida de Arnold Bennett me gustó mucho próximamente esa sección de Arnold Bennett se amplía porque de momento solo tengo este libro pero quiero tener más de Arnold Bennett y de hecho ahora de época editorial ha anunciado un nuevo libro de Arnold Bennett creo que es una escritora a recuperar y a recordar uno de los últimos libros que he recibido de Viena La Caña Rabel de una escritora rusa que se exilió creo en Francia Joan Berend y bueno aquí está Lucía Berlín que a mí me encanta tengo manual para mujeres de la limpieza como está traducido en castellano pero bueno Un Vesplau Paradis el segundo que sacó Bienvenida a casa es una escritora recuperada que fue largamente olvidada y que sus relatos bueno estos dos pues están bien si queréis pero para mí el libro importante es este Berend si Josaphat Prudents y Bartrana otro clásico de la literatura catalana entre dos silenzis de Aurora Bartrana si no me equivoco fue su hija Stromboli de John Bilbao también me gustó bastante bueno este a mí me encantó yo tuve obsesión por este libro y me encanta la aproximación histórica que se hizo un plan para matar a Hitler Cañas y barro lo tengo pendiente desde que vi la reseña de María Cumbres clásicas El exorcista de William Peter Blat y me encanta esta edición como tan no sé tan vintage el de Camerón de Boccaccio me gustó mucho tenéis reseña en el canal Algebra de las Finals Bolaño Los detectives salvajes y 2666 no he leído ninguno de los dos y los dos los encontré segunda mano también por un euro cada uno que en el caso de 2666 hostia es que es un tocho y lo encontré segunda mano y aún no lo he leído pero aquí lo tengo este libro este libro me hace especial ilusión porque me lo regaló mi librera que es chilena y hace muchos años que vivo en Andorra y he abierto una librería aquí en Andorra que se llama Libros Ideas que también están en Valencia pero ella es de Chile y este me lo regaló porque me decía que tenía que leer a María Luisa Bombal estos dos libros que también son pues bastante importantes para mí porque me los regaló el mismo autor Luis Jorge Bun aún no los he leído también son nuevas adquisiciones me los regaló el propio autor que es el marido de Fernando Melchor luego de Borges tengo el Aleph ficciones y el libro de arena de momento solo me he leído el Aleph me encantó y no veo un momento para seguir leyendo ficciones y el libro de arena creo que lo haré en este orden Intocable de Pozzo di Borgo Blai Bunet tengo el mar y Judas y la primavera he leído el mar me encantó Las generaciones espontáneas otro Pariscopi este me pareció muy divertido esperando a Mr. Bojangla El pequeño salvaje de T.C. Boyle me gustó bastante y me compré música acústica música acústica y digo música acuática ya no sé ni leer Fahrenheit 451 un clásico El árbol de las brujas del mismo autor de Bradbury que lo leímos una noche de Halloween El secreto de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon este libro a mí me encantó es como muy desconocido incluso me planteé publicarlo en Trotelibros Editorial y al final no lo hice porque ya está también en RBA etc. es como un clásico victoriano que ha pasado como muy desapercibido y a mí me encanta te enganchas desde la primera página y no es que lo devoré o sea no podía parar de leer y finalmente un libro que leí en Venecia en un viaje a Venecia que es la marca de agua de Joseph Brodsky bueno veréis que iba dejando atrás este libro que también tengo por aquí encima que es La historia secreta de Jane Eyre cómo escribió Charlotte Bronte su obra maestra de John Fordrescher publicado por Alba Editorial y que ya utilicé en la lectura bueno veis que está todo también subrayado anotado y aquí también aquí arriba tengo Vida de Charlotte Bronte de Lisette Gaskell que también utilicé para esa lectura conjunta pero ya sabéis que yo y Lisette Gaskell no conectamos o sea es que me he intentado leer ya veréis pero muchos libros suyos también este que me interesaba el tema porque Charlotte Bronte me llamaba mucho la atención no me engancha tiene una forma de narrar que es que no he conseguido terminar un solo libro de Lisette Gaskell no conectamos y estos son los libros que tengo por aquí encima porque tienen que ver con las hermanas Bronte las hermanas Bronte pues tengo Cumbres Borrascosas en su edición de Alba Jane Eyre y La Inquilina de Wildfield Hall en Alba Minus luego tengo finalmente Agnes Grey que es mi siguiente lectura Bronte en esta edición de Viena en catalán que es preciosa he pensado muchas veces he tenido muchas veces en la librería en mis manos otras novelas de Charlotte Bronte como Billet El Profesor y tal pero siempre digo bueno antes léete Agnes Grey y una vez ya te hayas leído Agnes Grey ya si eso sigues leyendo otros libros Ben Brooks tengo pues Cresco Lolito y Orra de Ben Brooks me he leído Cresco me gustó Lolito lo he empezado es un escritor que me gusta a ver tampoco me entusiasma pero a veces cuando quiero leer una cosa así ligera ay que a mi me gusta ya sabéis lo morboso así adolescente típico con las hormonas alteradas pues es perfecto los tengo todos firmados otro de Blackie Books contra la lectura de Nikita Brotman este libro no me gustó nada así os lo digo y luego pues uno de mis escritores fetiche de mis orígenes como lector a mi me encantaba Dan Brown era un obsesionado de Dan Brown era uno de mis escritores favoritos cuando empecé como a leer mucho me los he leído todos menos el de Barcelona que lo tengo aquí ya porque no me lo habría comprado ya porque para mi Dan Brown ya es un escritor muy superado pero como está como está bien Dan Barcelona me hizo ilusión y este es el único que aún no he leído he leído tanto La Fortaleza Digital que si no me equivoco se ambienta en Sevilla como La Conspiración Ángeles y Demonios El Código de Vinci además en estas ediciones de Umbriel que ya están desaparecidas porque ya los derechos los tiene todos Planeta Símbolo Perdido me encantó Inferno me encantó y ahora que he leído La Divina Comedia creo que incluso disfrutaría más Unos libros que me llevé de Perú Un Mundo para Julios de Alfredo Brais Echenique del que un amigo peruano también me regaló y Atriste de París Aquí tengo un libro que fue muy importante para mí también que es como de mis orígenes lectores que es Déjame que te cuente de Jorge Buca yo creo que si lo leyera ahora no sé no me gustaría nada pero en su momento pues fue muy importante para mí la verdad fue muy especial porque lo gané creo que era un concurso de relatos o de poesía que hicieron en mi colegio y lo gané y pues aquí incluso lo tengo dedicado por el departamento de letras de la escuela me hizo mucha ilusión ganarlo y me hizo mucha ilusión leerlo y fue bastante importante para mí Bukowski esencial El maestro de Margarita La naranja mecánica La formación de una marquesa de Frances Hoxson Burnett bueno este ya es un clásico de mi canal Evelina de Frances Borny un libro que me gustó mucho y que es una de las primeras reseñas del canal Milkman de Anna Burns fue la obra ganadora del Man Booker Prize cuando estaba en Londres viviendo en Londres y que lo vi muchísimo Weir de Burcu La casa de las miniaturas este fue como un libro del que se habló mucho cuando salió también Esto Pasará de Milena Busquets a mí me decepcionó bastante pero bueno está bien Nicolás Butler El corazón de los hombres Alba de Octavia E. Butler aún no lo he leído fue uno de los primeros libros de una editorial de Fantástica en Catán que se llama My Miss El desierto de los tártaros de Dino Budzati para que veas Sergio el libro pensador que me lo recomendó muchísimo incluso me lo quería regalar y aún sigue aquí y me va a matar porque aún no lo he leído pero bueno lo voy a hacer de verdad que lo voy a hacer The Diary of a Bookseller un libro muy divertido Toda noche oyeron pasar pájaros también pendiente Esta es mi obsesión por Jean Macabré yo de Jean Macabré para mí su obra maestra es Yo Confieso es un libro que a mí me fascinó y a partir de aquí pues empecé a leer toda su obra La Trañina que fue su primera novela bueno está bien Señoría bueno casi todo han sido como decepciones si queréis que sea sincero porque estaba buscando otro libro como Yo Confieso y sus otras novelas no son tan no son tan ambiciosas tengo también La Hombre de la Unuc yo creo que la única novela que se puede comparar a Yo Confieso es Las Voces del Pámano Jean Macabré es una de las voces más internacionales potentes y exitosas de la literatura catalana actual pero creo que se lo debe todo a Yo Confieso y a Las Voces del Pámano luego lo demás las insartesas aquí habla pues de la escritura y de cómo escribió Yo Confieso y luego sus relatos a mí no me gustaron y ha sido decepción tras decepción y de hecho el último libro suyo ya ni me lo he comprado porque digo bueno ya está ya me estoy gastando demasiado dinero buscando a Autor de Yo Confieso que no lo encuentro yo recomiendo de todos estos Las Voces del Pámano y Yo Confieso otro libro muy pendiente que tengo Literatura Cubana en esta ocasión es una adquisición reciente que es Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante también muchas veces cuando necesito reír un poco ¿no? busco en los relatos de Pere Caldés en esta fantástica edición en dos volúmenes de todos sus relatos Peter Cameron este leo tengo un buen pendiente también María Campbell me lo tiro a leer y Albert Camus tengo estos dos libros de momento los dos leídos los dos amados El extranjero y la peste sin duda a mí me gustó más la peste o sea a mí la peste me alucinó además por el momento que lo leí tengo aquí El juego de Ender de Orson Scott Card en esta magnífica edición bueno y hoy llegamos al final de la primera fila con Capote yo soy un fanático de Capote Tres cuentos navideños música para camaleones Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría que me parece impresionante todos leídos todos amados me encanta a Truman Capote Heart Rain Falling de Don Carpenter me encantó Intemperie de Jesús Carrasco un poco lo mismo que Milena Urskett fue un libro muy vendido como la gran está dedicado como el gran que quizá no vaya para tanto pero tampoco es un mal libro Joan Carreras El bigote lo tengo pendiente de Un café de Mendel José Carlos Rodrigo me lo recomendó muchísimo tengo esta edición de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo de Penguin Classics y luego una cosa muy bonita que os recomiendo mucho conseguir si vais a a Inglaterra es compraros esta edición de la British Library de el manuscrito original de Alicia en el País de las Maravillas es una preciosidad pero es que además está tal y como lo escribió o sea está escaneado tal y como y como lo hizo con las ilustraciones todo como lo hizo Lewis Carroll y luego aquí tenemos a Mircha Carterescu Las Bellas Extranjeras Leído y Amado Nostalgia Leído y Amado Lulu El Levante Leído y Amado y los dos que tengo más pendientes que es Solenoide en la edición de Periscopi y la primera parte de la trilogía Segador que también tengo pendiente y que me causa un poco de vértigo si os soy sincero luego para terminar tengo mi Antonia y una dama extraviada de Willa Carcer que me lo regaló María de Cumbres Clásicas la última vez que quedamos para ir al cine me lo regaló y me hizo mucha ilusión porque no tenía nada de Willa Carcer Raymond Carver de que hablamos cuando hablamos de amor este libro a mí me encanta y me releo sus relatos de vez en cuando porque me encantan sorprendentemente mi lectura favorita de mi viaje a Venecia que me lleve varios libros y es la fuga de los plomos de Giacomo Casanova bueno aquí empieza la segunda fila y la última que haré en esta primera parte del vídeo creo que también vosotros me lo agradeceréis y es donde hemos empezado esto es la Biblia ahora vamos a la siguiente y empezamos con una grande muy importante para mí que es Víctor Catala se los animo a Catarina a ver para mí es una escritora injustamente injustísimamente olvidada en este sentido su obra maestra que es Soledad que tengo el placer de ver publicado también recientemente republicada en Catarina en esta edición de edición 62 pues está ocupando otra vez el lugar que merece ¿no? porque recientemente ahora mismo que estoy grabando este vídeo Irene Vallejo autora del infinito en un junco lo ha recomendado Irene Sula autora de Canto yo y La Montaña María también lo recomienda y lo menciona como uno de sus grandes referentes y para mí es un gran placer y un gran orgullo ser en parte culpable de que Víctor Catalá ocupe el lugar que merece en la literatura ya no solo catalana sino española europea y universal es que creo que no tienen nada que envidiar a Cumbrez Borroscosas no tienen nada que envidiarle a los pasos de Ulloa Soledad considera su obra maestra pero luego también está un film 3000 Metras otra nueva suya extraordinaria y sobre todo sus cuentos aquí están en tres volúmenes publicados por Club Adito están todos sus cuentos en estos tres volúmenes y luego recientemente junto a mí con Soledad Club Adito sacó Mosaic que son más textos autobiográficos de de Katarina junto a un grande de la literatura española Camilo José Cela con la colmena en esta edición conmemorativa de la RAE luego tenemos a Javier Cercas que tengo Soldados de Salamina El Punto Ciego y El Impostor Cormantidem y otro grande de la literatura española que es Cervantes del que tengo La Galatea y por supuesto pues bastante machacado Don Quijote de la Mancha a mí ya está diciendo Alfaguara me encanta luego tengo comentario de la guerra de las Galias de Julio César me harté de traducir este este libro del latín Sof Chalandon también me gusta muchísimo especialmente profesión del padre Eileen Chang literatura china me gusta está bien Hermano de David Cherryandy que me he hartado de recomendar en este canal es un libro de una sensibilidad es que a veces pongo mis a veces pongo aquí mis reflexiones pero bueno es un libro que me gustó mucho Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer me lo empecé Tim May de Chip Chic me gustó mucho es una lástima porque en su final se va al garete y es una cosa que he discutido con el mismo autor en Twitter que él me dice que el final es lo que más le gusta de su libro y bueno pues para mí el miedo de Gabriel Chevelier un clásico de la Primera Guerra Mundial yo tengo mi sección de Rafael Chirres del que he leído La Larga Marcha y La Caída de Madrid están bien luego tengo aquí también Los Viejos Amigos pero sobre todo sus obras maestras son Crematorio y En la Orilla que son las que tengo pendientes luego postumamente publicó Paris Austerlitz que a mí me encantó y de lo que he leído hasta ahora Paris Austerlitz es lo que me ha gustado más de Chirres yo tengo muchas ganas de leer Crematorio y En la Orilla también tengo aquí El Despertar y otros relatos de Kate Chopin Miguel Ángel Pérez Pérez me ha mandado su traducción que ahora mismo tengo en la editorial pero seguramente lea la traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez porque para mí las traducciones de Miguel Ángel Pérez Pérez son lo más de boas tengo aquí cuatro libros de Agatha Christie no os voy a mentir Agatha Christie no es tanto de mi devoción no me matéis tengo aquí Muerte en el Nilo Diez Negritos y Asesinato en el Orión Express y Navidades Trágicas yo me he leído Asesinato en el Orión Express y Navidades Trágicas no sé es una autora que pues claro si te gusta la novela misterio y la novela negra y detectives pues te va a gustar a mí no sé me parece como novelas para pasar el rato pero sin ningún tipo de desarrollo de personajes no sé yo sé que tengo una opinión algo impopular de Agatha Christie pero es la mía a mí Agatha Christie no salto de mi devoción no me transmite nada y luego está aquí Emma Klein de la que leí las chicas su primera novela y me encantó y recientemente salió Harvey está bien pero al final es que es un cuento y me compré en inglés porque no sé Anagrama no está por la labor con Emma Klein es una lástima porque he apostado muy fuerte con las chicas y no están siguiendo publicando y yo tengo ganas de seguir leyendo ese escritor porque creo que tiene muchas cosas que decir así que me compré su libro de relatos en inglés Las ocho montañas de Paolo Cognetti me gustó bastante Koechiko Chai o como se escriba tengo Verano y Fou El trigo tierno de Colette y Cherie de Colette son los dos libros que tengo me he leído El trigo tierno y pues me encantó la verdad y luego aquí tenemos la sección de Wilkie Collins que imperdonablemente pues solo me he leído este pequeño relato que es En mares helados y tengo pendiente La piedra lunar y La mujer de blanco por favor déjame en los comentarios con qué libro me recomendáis digamos empezar es cierto que he leído En mares helados pero al final es solo un relato estos son tochos y me lo quiero pensar bien con cuál empezar porque yo sé que si me como con Wilkie Collins no voy a seguir leyendo dejadme en los comentarios por favor con cuál con cuál me recomendáis empezar con este autor y luego aquí para terminar esta estantería ya recta final esta es una curiosidad pero que a mí me gusta mucho que es el diario de a bordo de Cristóbal Colón Corazón que ríe Corazón que llora de Marise Condé me gustó mucho luego uno de mis clásicos favoritos que es el Corazón de las Cnieblas de Joseph Conrad me encanta y de él tengo pendiente Lord Jim que tengo esta edición de grandes clásicos de literatura Random House y tengo muchas ganas de leerlo si al leerlo hubo un verano luego con la soga en el cuello que también me gustó bastante de Joseph Conrad a ver tampoco es que me matara porque claro es que venía el Corazón de las Cnieblas y ese tampoco me mató pero bueno es así de marineros y a mí el tema de marineros me tira mucho y me gustó clásico argentino Haroldo Conti Mascaró el cazador americano que me leí por recomendación de Cometeas Opa Kafka un canal que os recomiendo muchísimo Contacto de Dennis Cooper este creo que llegué a él por Carlos Carranza bueno que hay muchos libros que están aquí gracias a los compañeros booktubers Bestiario de Julio bueno Roma de Hugo Córnia está bien Bestiario de Julio Cortázar imprescindible y por supuesto Rayuela de Julio Cortázar una fotografía antigua de París porque este me lo leí en París bueno me encantó la buena novela de Cosé literatura africana la confesión de la leona realismo mágico africano y tierra sonámbula de Mia Couto y finalmente los libros que devoraron a mi padre de Alfonso Cruz me parece un libro pues entrañable así para pasar el rato muy sencillo de leer pero que me gustó bastante aquí no sé por qué los tengo aquí en esta balda porque toda la literatura de mi infancia la tengo abajo de todo pero bueno aquí tengo las ediciones inglesas preciosas que me compré en Reino Unido de Roald Dahl son unas ediciones cuidadas hasta el mínimo detalle súper minimalistas y que me encantaron toda la colección de los libros más importantes de Roald Dahl y al final tengo un relato para adultos de Roald Dahl que es el librero que estaba bien yo creo que Roald Dahl era bueno en sus relatos para niños en los relatos para adultos aquí también tengo los mejores relatos para adultos de Roald Dahl no me pareció demasiado impresionante luego aquí tengo este libro La sustancia del mal de Luca de Andrea me lo compré llevado por un impulso y sinceramente o soy sincero no creo que me lo lea es un tocho y tampoco me llama tanto la atención como para meterme ahí en cambio este sí que me da mucha atención La casa de hojas de Marc Daniel hemos hablado de este libro varias veces en El café de Mendel Selección natural de Charles Darwin en esta preciosa edición de ensayo que me lo leí en Londres Casa ajena de Silvia Darzo la trilogía de Robertson Davis me lo he leído El quinto en discordia y Manticora lo dejé por la mitad lo dejé en suspenso no es que no me gustara es que no era el momento además lo hice en lectura conjunta y la abandoné porque no era el momento pero bueno tengo ganas de terminar la trilogía y luego también tengo el principio de otra trilogía de Robertson Davis que es A Merced de A Tempestad pero bueno este libro os lo recomiendo a todos para mí de asteroide es lo mejor que he leído de asteroide el quinto en discordia de Robertson Davis una de las grandes decepciones a mí ya sabéis que me encanta el western por esto cuando vi que Destino Saga Oeste de Caris Davis me tiré de cabeza y madre mía que hostión me di porque me decepcionó muchísimo Robinson Crusoe de Daniel Defoe nueva traducción al catalán de Esther Tallada una traductora que admiro muchísimo es un libro que me gusta me gusta tampoco quizá tampoco me alucina tanto como mucha otra gente pero me gustó y este aún no tengo pendiente me lo compré en plena pandemia diario del año de la peste de Daniel Defoe diario de una mujer provincial en una edición limitada de que se vendía en Hachats Miguel de Libes bueno Charlotte Delbo y luego Miguel de Libes de él me he leído solo el camino el que os hablé en este canal pero también tengo 5 horas con Mario creo que este lo leí en la escuela pero lo quiero releer el príncipe destronado y los santos inocentes ah bueno y el hereje que lo encontré segunda mano de donde leí yo tengo ruido de fondo peste y cólera de Patrick Deville que también leí cuando me quise concentrar muchísimo en lecturas sobre pandemias y epidemias en el horizonte este libro yo participé en la edición de este libro y me gustó mucho también con elementos de western este libro me lo regaló durante el voluntariado en Guatemala un juez el juez del pueblo donde trabajábamos Andrea y yo asesorando a a mujeres indígenas sin recursos y el juez me regaló Historia de la Conquista de Nueva España de Bernal Díaz de Castillo y tengo muchas ganas de leerlo hice un poco maltrecha pero bueno yo tengo mucho caño por esto porque me lo regaló el juez y finalmente entramos en la sección Dickensiana bueno a mí Charles Dickens es un escritor que me encanta como se puede ver tengo la David Copperfield tengo Oliver Twist y tengo Grandes Esperanzas Historia de las ciudades en Minos es un libro que me decepcionó o sea yo ya os digo desde aquí que mi libro favorito de Charles Dickens es Grandes Esperanzas para mí es un libro que es que los otros libros de Charles Dickens ni siquiera se acercan a Grandes Esperanzas para mí Los Papeles Póstumos de Club Pickwick es su primera novela me decepcionó brutalmente o sea este libro no me lo pude ni terminar llegué pero a pocas páginas del final pero dije es que estoy harto no me está gustando nada Nuestro amigo común lo tengo pendiente Cuentos de Navidad me encantan o sea el Charles Dickens navideño me alucina La Casa Lugubre lo tengo pendiente para leer Anochecer relatos así de fantasmas de Halloween me encantó y Tiempos Difíciles que lo tengo pendiente y luego lo que veis aquí arriba es un facsímil que me compré en Londres de Canción de Navidad es tal y como se publicó en la primera edición o sea es un libro que imita la primera edición de este clásico ya de la literatura navideña y seguimos después del gran Charles Dickens por Joel Dicker la verdad sobre el caso Harry Kebert este fue un bueno fue un boom es un libro irregular pero a mí me gustó mucho o sea ojalá todos los bestsellers de sí luego tengo Memorias de África unos cuantos relatos de Isaac Dinesen la autora de Memorias de África que son pues La Historia Immortal el festín de Babette Eg Rengard de estos tres solo tengo pendiente Eg Rengard todo lo demás de Isaac Dinesen me gustó me gustó muchísimo más en sus relatos que en Memorias de África por la que es famosa en Memorias de África a mí sinceramente me aburrieron un poco el último Black History July leí este libro Hermanos de Alma de David Diop está muy bien francamente luego aquí pues es un rincón que me duele un poco porque yo quería publicar en Trotalibros Editorial esta trilogía de Tobedin Lebson yo me lo leí en esta edición pero bueno Llegó 6 barral y pues obviamente pues ya ya ni se entra aquí y también tengo la edición en Catán que las chicas de la otra editorial me regalaron la recomiendo muchísimo John Donne y aquí empezamos ya pues Dostoyevsky que es otro después de Dickens aquí el gran autor sería Dostoyevsky Tengo Noches Blancas que fue uno de sus primeros relatos y quizás su relato más luminoso menos torturado porque fue el único relato creo que escribió antes de que le jodieran la vida Memorias del subsuelo en la edición fea de Cátedra El doble y luego ya empezamos pues sus obras grandes en la edición de Alba Mayos Crimen y Castigo brutal Los demonios El idiota de los publicados en Alba Mayos me faltaría Humillados y ofendidos que se me escapó ya no lo encuentro por ningún lado en Alba Mayos solo está en Minus y me gustaría tenerlo en Mayos y Los hermanos Karamazov porque tengo esta edición en catalán de Club Adito traducida por Joan Sales autor de Incierta Gloria que por cierto me gustó muchísimo fue la la segunda reseña del canal de YouTube fue sobre Los hermanos Karamazov y finalmente tengo memoria de Memorias de la Casa Muerta y esta edición de Alma del Jugador que me parece precioso bueno una vez cerrado la sección de Dostoyevsky aquí tengo algún volumen de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle que me mandó Viena a mí es que ya os digo Agatha Christie Sherlock Holmes no es el tipo de literatura que yo consumo y luego entramos en sección Dumas el Conde de Monte Cristo que para mí es la obra maestra de Alexandre Dumas y luego pues Los Tres Mosqueteros que a mí no me gustó nada decepción brutal quizá porque me esperaba me esperaba otra cosa las expectativas no sé esta fue una de mis lecturas de Un viaje a California es una descripción de los primeros viajeros a la California a un salvaje La guerra de las mujeres lo tengo pendiente lo encontré de segunda mano y bueno aquí vamos al Duma hijo La amas camellias que es un obligado si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo un libro genial y sin alargarse tanto como su padre Marguerite Durán El amante a mí me gustó muchísimo y luego también tengo La vida material que creo que es más ensayo publicado por Clopadito y luego aquí entramos en Los Durrell tengo el cuarteto de Alexandria no me lo he leído porque de hecho me lo compré el otro día fue gran capricho porque es un señor tocho pero bueno tengo muchas ganas de encarle el diente y luego tenemos a su hermano quizá más conocido actualmente por la serie de Los Durrell mi familia y otros animales y pájaros bestias y parientes que son las dos primeras partes de su trilogía pues más humorística no es tan filosófico como como su hermano Lawrence es más más tranquilo y luego Janet Chenos Janet Chenos a mí es un escritor que que me encanta creo que consigue decir mucho con pocas páginas yo tengo 14 correr y relámpagos y no sabría decir cuál me gusta más o sea los tres libros me parecen extraordinarios menos con muy pocas páginas es que es brutal lo poco que necesita Janet Chenos para conquistar al lector también tengo relámpagos lo tengo también en francés y capricho de la reina lo tengo en francés y este es el único que tengo en la biblioteca pendiente de Janet Chenos Humberto Eco de Humberto Eco tengo pues el nombre de la rosa su libro más conocido y luego también de segunda mano me encontré estos tesoros porque no tiene otra forma de decirlo que es historia de las tierras y los lugares legendarios de Humberto Eco y historia de la fealda a mí el nombre de la rosa ni me fascinó ni me pareció un mal libro a mí me gustó pero creo que el gran valor de Humberto Eco yo creo que es mejor lector que escritor y luego aquí un holograma para el rey de Dave Eggers junto con Aguadulce que hice también cuando estaba haciendo prácticas ahí participe en la edición de este libro está bien y me salto El hombre invisible de Ellison que fue como mi lectura más importante del último Black History July porque es un señor tocho me gustó bastante no me pareció un libro un libro redondo esto todo son notaciones no me pareció un libro redondo pero bueno entiendo porque es considerado una obra maestra de verdad Brújula de Nacht lo detesté lo odié lo odié lo odié y también sería uno de los libros que seguiría primero el día que me falte espacio este libro se va Oso de Marian Angel un libro rompedor que me encantó y aquí nos encontramos pues la sección de Marian Enriquez de Marian Enriquez solo he leído las cosas que perdimos en el fuego y me gustó mucho y a raíz de esto pues me compré los peligros de fumar en la cama y sobre todo en nuestra parte de noche que me habéis recomendado mucho seguramente lo voy a leer para el próximo Halloween Anierno tengo los años y memoria de chica pendientes y a esquilo prometeo encadenado también me gusta mucho por el tema realismo mágico tengo aquí esta edición que no sé si era de mi abuela o de mi madre como agua para chocolate de Laura Esquivel no me llama demasiado atención pero mira me lo regalaron creo que fue mi madre y lo tengo aquí Media de Eurípedes a mí de las tragedias griegas es mi favorita me encantó y creo que tiene mucho que contar a día de hoy Cosas que los nietos deberían saber de Mark Oliver Everett bueno aquí llegamos a una parte bastante importante de biblioteca porque es la parte pues de William Faulkner que es uno de mis escritores favoritos y Elena Ferrante que es una de mis escritoras actuales favoritas y van seguidos prácticamente por un lado William Faulkner dentro de lo posible de lo que van sacando intento tener la edición en catalán porque la traductora es estertallada que me encanta este es el último libro que han sacado en catalán ediciones de 1984 que es Las palmeras salvajes si no me equivoco una de las primeras novelas si no la primera de William Faulkner que aún no he leído Mientras agonizo que sí lo he leído y me encanta tenéis reseña Luz de agosto este siempre es el libro que recomiendo yo siempre para empezar con William Faulkner y luego en catalán está la trilogía de Snopes ya os hablé del Biorrio traducido como el Lugaret en cada año la última reseña de William Faulkner la lectura de este último año ha sido La ciudad la segunda parte de la trilogía de Snopes y finalmente y esta va a ser la lectura que voy a hacer de William Faulkner este próximo verano con la que terminaré la trilogía de Snopes que es La mansión mi libro favorito sin duda de William Faulkner es Absalom Absalom a mí este libro me parece de otro nivel es uno de mis libros favoritos la tengo en la edición de Nabona que os recomiendo muchísimo y luego tengo algunos en edición de bolsillo El ruido y la furia que fue el primer William Faulkner que leí y seguramente la obra más conocida del autor y dos libros más de William Faulkner que tengo pendientes Intruso en el polvo y Sartoris le tengo especialmente ganas de Sartoris y finalmente tengo sus relatos en esta edición en inglés estos dos libros Pequeño País de Gael Fay que a mí no me dijo mucho lo leí un Black History July y es de estos libros que he olvidado rápidamente porque tampoco me transmitió mucho y La habitación de Nona que si no sí, mira me lo firmó un San Jordi Cristina Fernández Cubas y con esto entramos a otra autora que es imprescindible de mi biblioteca que es Elena Ferrante es una de mis autoras favoritas de la literatura actual y como veis no lo tengo todo en la misma edición en sus novelas cortas sus tres primeras novelas que Lumen publicó al principio en un solo volumen que sea Crónicas del Desamor lo tengo en la edición de Nabona que es El amor que molesta Los días del abandono y La hija oscura son tres novelas pues más breves las tres primeras novelas de Elena Ferrante que también tienen muchos elementos en común mi favorito sin duda fue Los días del abandono tenéis un vídeo donde os voy hablando libro a libro de todos los libros de Elena Ferrante también tengo en edición de Nabona La afrantumaria que incluye todos sus escritos y entrevistas y reflexiones sobre su propia obra y sobre sus inspiraciones etc y luego ya sí pues vamos a la tetralogía de Nápoles ¿no? que empieza por La amiga estupenda sigue con un mal nombre Las deudas del cuerpo y La niña perdida esta tetralogía de Nápoles es la razón por la que yo admiro tanto a Elena Ferrante me parece prodigioso hay mucha gente pues que no que no le gusta yo cuando lo recomendé de verdad que pensaba que sería un libro que gustaría a casi todo el mundo pero resulta no ser así o sea es una escritora que por lo que se ve o adoras o detestas o te aburre yo la adoro su última novela que es La vida mentirosa de los adultos que bueno en principio es una novela autoconclusiva luego bueno más libros aquí La invención ocasional que recopila sus artículos creo que era en The Guardian sí en The Guardian una edición preciosa además con ilustrada y con unas reflexiones brutales sobre todo tipo de temas y ahora acaban de sacar que aún no lo he leído en los márgenes que vuelve a ser un libro pues sobre reflexiones sobre la escritura sobre la literatura creo que esto contiene cuatro conferencias que hizo en una universidad sobre la literatura y sobre los escritores que la han influenciado luego está Años salvajes de William Finnegan una autobiografía muy interesante de un surfista y la librería de Penélope Fitzgerald que iba con una pegatina y ha quedado así de fea por si no fuera poco con Elena Ferrante y William Faulkner pues lo sigue otro grande que es Francisco Fitzgerald otro de de mis escritores favoritos empieza por en este lado del paraíso en esta edición en catalán otra vez de de Nabona sigue Hermosos y Malditos este lo tenéis reseñado en en el canal luego viene la gran obra maestra Francis Scott Fitzgerald en esta nueva traducción que ha publicado Siruela y además ha adaptado la cubierta original o sea la cubierta original del Gran Gatsby si le sacas las letras y por supuesto Siruela tenía tenía esta ilustración ¿no? y por esto tengo esta edición de este libro que es tan importante para mí luego Suave es la noche el último Magnate también de de Nabona Moiría por ti y otros cuentos perdidos que publicó Anagrama el curioso caso de Benjamin Button el Crack Up este lo encontré de segunda mano está toda la obra otra vez de de Francis Scott Fitzgerald en una preciosa edición Penguin Classics sacó toda la colección de libros de Francis Scott Fitzgerald creo que fue cuando sacaron la adaptación del Gran Gatsby y son unas ediciones preciosas de toda de toda su obra y las tengo aquí también en inglés creo que fue el año pasado desde Austral me regalaron este bueno una selección creo que son de cuatro cuentos de Francis Scott Fitzgerald y aquí arriba como siempre libros relacionados con con el autor en cuestión en este caso tenemos querido Scott querida Zelda las cartas de amor que intercambiaron Zelda y Francis Scott Fitzgerald a mí este romance es uno de los que más me llama la atención de la literatura siempre me ha obsesionado la relación entre entre Scott y Zelda y luego también relacionado con esto la muerte de la mariposa de Pietro Chitati de Gatopardo Ediciones que también habla de lo mismo es que de hecho mirad es la misma es la misma fotografía luego seguimos con los pilares de la tierra Estirpe de Marcello Fois este lo tengo pendiente y del mismo autor en catalán tengo Memoria Memoria del Buit Memoria del Vacío seguimos con Ford Canadá me encantó mi madre el periodista deportivo y el expediente de mi madre de Forgach seguimos por Gustave Flaubert mi novela favorita suya sin duda es La señora Bovary es un libro que a mí me encanta La educación sentimental no obstante me decepcionó muchísimo quizá no era el momento pero es uno de esos clásicos que me los he aburrido y de Flaubert tengo pendiente Salambo Jovaren de Forster una habitación con vistas en la preciosa edición de Viena Darío Faux Lucrecia Borgia la hija del Papa David Fuenquinos La delicadeza este hace mucho tiempo que me lo leí y recuerdo que me gustó bastante Una mujer de recursos Richard Flanagan el libro que se suele ignorar de la esa estaga del libro sobre adulterio que incluiría la señora Bovary la regente Ana Karenina se suele olvidar a Theodor Fontaine que fue como la aportación alemana con F.E.B.S. El árbol de John Fowles fue un ensayo sobre la naturaleza a mí me pareció muy interesante aquí nos encontramos es que a mí me encanta esto de estar en mi biblioteca y encontrarme los libros de mi editorial aquí este es uno de los últimos lanzamientos que he hecho fue un libro que me obsesionó que me encantó y por esto decidí sacarlo tanto en casellano como en catalán que es Rostros en el agua de Janet Frame es una novela extraordinaria que te narra la rutina el día a día en un centro psiquiátrico de Nueva Zelanda en una época en la que no ayudaban a las pacientes en este caso sino que las torturaban y las trataban como animales y Janet Frame sabía bien de lo que hablaba porque pasó por eso es un relato muy crudo muy duro pero yo diría que a la vez muy bello y lleno de luz y de esperanza y de humanidad toda la humanidad que no tienen las enfermeras las guardianas los trabajadores del centro psiquiátrico sí que se ve en los pacientes y sobre todo en la narradora Nistina Mávez es un libro que os recomiendo muchísimo luego seguimos por El diario de Anna Frank es un libro que a mí me impactó muchísimo qué bonito que Janet Frame y Anna Frank estén al lado no me había fijado y En frontera Fry sobre los mitos fue un libro que leí paralelamente a La ilíada y la odisea y me gustó bastante te acerca a los mitos pero no sé Carlos Fuentes La muerte de Artemio Cruz el libro de Gloria Fuertes que no sé por qué a mí se me ha ensuciado por todos lados yo no acabé de conectar con este libro la verdad Musa de Galassi ah bueno y aquí tengo uno de los grandes tesoros los primeros libros de Robert Galbraith Robert Galbraith como muchos ya sabréis es el seudónimo con el que escribe novela negra o de detectives J.K. Rowling la autora de Harry Potter y el segundo a mí me tocó en un sorteo y venía firmado tengo un libro firmado por J.K. Rowling más viene como en una pegatina y tiene como un certificado de que es la que es la firma real de J.K. Rowling y lo gané en un sorteo de la editorial y bueno son mis mayores tesoros no os mentiré no por Robert Galbraith o sea a mí estos libros tampoco es que no sé a mí me gusta la J.K. Rowling de Harry Potter yo tengo una gran admiración por esta escritora en gran parte la culpable de que yo sea lector y tener un libro firmado por ella aunque sea con el nombre de Robert Galbraith pues ya está yo ya estoy emocionado y bueno el último libro así que ya lo ha publicado Salamandra con esta cubierta pues más como la internacional y aquí tengo todos los libros tuve una fuerte obsesión con Eduardo Galeano se me fue la cabeza bueno yo soy así o sea realmente leo algo de un autor me gusta y no podía parar de leer tengo aquí Guatemala quizá el libro más famoso Las venas abiertas de América Latina Patas arriba que para mí pues iguala Las venas abiertas de América Latina El libro de los abrazos El cazador de historias Los hijos de los días Mujeres Ser como ellos Rómulo Gallegos con Doña Bárbara que fue lectura conjunta en Macondo Club Literario que disfrutamos muchísimo para terminar la saga de los Forsyth El mono blanco del mismo autor Galsworthy y finalmente este vídeo lo terminamos con Plegarias Nocturnas de Santiago Gamboa en realidad lo terminamos con este oso perezoso que compré en una tribu amazónica y que es el guardián del final de esta segunda fila pues esto es todo dadme un like si os ha gustado esta primera parte del Bookshelf Tour dejadme en los comentarios qué libros habéis echado de menos qué libros son vuestros favoritos de estos por los que hemos pasado si queréis la segunda parte del Bookshelf Tour y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leid mucho me voy a dormir que por esto soy un oso perezoso no olvidéis